Spider-Man Spider-Man, proteges el bien Tus manos alcanzan a todo el que hace mal Ninguno escapa si los amarras con tu intercesión Spider-Man, eres mi amigo Spider-Man, tú sabes luchar Spider-Man, tú puedes vencerlos Spider-Man, con tu agilidad Yo te pido que sigas a cuando igual Justicia te harás Tus manos alcanzan a todo el que hace mal Ninguno escapa si los amarras con tu telefección Spider-Man, eres mi amigo Spider-Man, tú sabes luchar Spider-Man, tú puedes vencerlos Spider-Man, con tu agilidad Yo te pido que sigas a cuando igual Con toda tu fuerza Sinceramente, un esfuerzo Todo lejos Todas las doigks Podas las doigjas Podas las doigias Podas las doigas Gracias por ver el video.